De verdad me ha mucho gusto que esta noche esté aquí en La Nota Dura. Manuel Bartlett, él es coordinador del PT en el Senado. Gracias, senador, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias a ti, Risco, por la invitación. Bueno, ¿cuántas cosas en el Senado? ¿Cuántas cosas en el Senado? Tal vez lo más relevante en estos momentos de la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuántas voces en contra, a favor, sobre todo de panistas, priistas, diciéndole a la ONU, oigan, lean lo que está aquí, no nos discutan, tenemos soberanía? ¿Qué decir desde su planteamiento, desde su trinchera de esta Ley de Seguridad Interior? Bueno, la Ley de Seguridad Interior es la militarización del país. Es un paso más para ir estableciendo una estructura autoritaria y la presencia del Ejército en todas las actividades de este país. es un proceso que ha venido imponiendo Estados Unidos, que no lo tocan. Esa es la norteamericanización del sistema de seguridad mexicana. La Ley de Seguridad Pública, la Ley del Código Penal, van construyendo una estructura autoritaria. Y ahora con la Ley de Seguridad Pública van a formalizar al Ejército y a la Armada de México como la policía en el país, con toda clase de facilidades de espionaje, ahí está en la ley, con la posibilidad de tener el control ya abierto en la ley de quienes deberían ser los responsables de la seguridad pública y de la seguridad de este país. va a estar controlado por comandantes, por el Ejército. ¿Por qué digo yo que es una recomendación, una imposición norteamericana que luego sienten que es un exceso de preocupación? Bueno, los Estados Unidos han venido penetrando al país a partir de Fox y su inicio de la guerra contra el narco, guerra que no hay en Estados Unidos y que es una instrucción para que en México se dé la persecución de los narcos y haya muertos, batallas, etc. Pero no solamente esa es la función que tiene el Ejército. La función del Ejército es mucho más importante que esto. Es el dominio del país, la ocupación del país. Y es una irresponsabilidad, ya no digamos de Peña Nieto, que ha venido entregando todo como Calderón, aceptando todo lo que los Estados Unidos exigen, como la entrega del petróleo, la entrega de la electricidad, la mitad del territorio en manos de mineros extranjeros. El Ejército viene a fundamentar a ser la policía de esos intereses globalizados en México. Yo creo que muy poca gente conoce, como usted, por las décadas de político, cómo funcionan las cosas en un Senado. Escuchábamos a un par de senadores panistas decir, bueno, pues traemos esta iniciativa, pero les preguntaba, bueno, en el PAN, ¿qué la van a votar todos? No, pues estamos como muy, estamos cojos de este lado. De esta ley de seguridad interior se dice, bueno, pues tiene el PRI más los rebeldes del PRI, así que no necesitan a nadie más. ¿Cómo? ¿Cómo funcionar de esta forma en el Senado? ¿Cómo, con el paso de los años, evitar este oscurantismo, esta nebulosa debajo de las votaciones, estas votaciones ya cantadas en donde si se da un golpe en la mesa de parte del PRI, se hace lo que ellos dicen? Sí, no se nos olvide, primero, que el PAN ha estado aliado al PRI desde hace muchos años. Desde Salinas de Gortari, en su elección, en el 88 precisamente, tiene el PAN una votación favorable y se unifican. Y a partir de ahí, PAN y PRI Salinas gobiernan juntos. Tiene muchos años. Porque además, Salinas lleva al PRI a la derecha. Salinas echa a un lado la tradición de la Revolución Mexicana, del PRI era democracia y justicia social. ¿Ya no hay eso? ¿Vale el paréntesis? ¿Echan? ¿Te incluyes? ¿A qué? ¿Cómo? ¿A ti? ¿De qué? ¿Dentro de esta dinámica de poder a finales o a inicios de los 90? Nosotros hemos estado en contra, yo he estado en contra de ese cambio permanentemente. Permanentemente. Pero es la derechización del PRI y el cambio, ¿verdad? El PRI ya lo representa un poder popular. Y están asociados y aliados al PAN y al PRI desde entonces. Pero no se nos olvide otro punto. Vamos a recordar que al otro día de tomar posesión, Peña Nieto, se firmó un pacto por México. Ese pacto por México, ¿verdad? Firmado por el PAN, el PRD y el PRI. Independientemente de los minículos como los maestros, estos que tienen un partido que está en manos de la Secretaría de Gobernación o del Partido Verde. No, PAN, PRI y PRD firman un pacto por México. No se nos olvide, porque el pacto por México representó compromisos, todos ellos, todos ellos, de profundización del modelo neoliberal. La entrega del petróleo a los Estados Unidos, la industria petrolera, no nada más la extracción, la industria, ductos, todo eso. La primera empresa del país. La entrega de la energía eléctrica, una de las empresas eléctricas más importantes del mundo. Y es un pacto del cual ya no se separan. O sea, lo que estamos viviendo en este momento en el Senado es una... Pero claro, porque son intereses del mismo origen. Es un pacto oligárquico. Están en la misma posición. Y no se puede hacer nada desde ninguna trinchera. Sí, claro. O sea, desde, por ejemplo, el Senado. Sácalos del poder. Pero a ver, ¿cómo desde el Senado operar algo? ¿Cómo desde el Senado echar para atrás la ley de seguridad interior? Bueno, vamos a ver cómo está la composición. El PAN está a favor de la militarización del país. ¿Quién fue el que lanzó al ejército a las calles? Calderón. ¿Pero por qué lanzó Calderón a las calles al ejército mexicano? Porque firmó un pacto con los Estados Unidos. El ASPAN, el Plan Mérida, todo esto, ¿verdad? Y ha sido una tragedia nacional brutal. Desaparecidos, muertos. Pero además cumplen una función. Una función todavía mucho más perversa, que es el control del territorio nacional. Pues vamos a darle seguimiento, insisto. Es una pregunta necesaria. Si está aquí un senador, usted, el tema de la ley de seguridad interior. Me interesa mucho también hablar con Manuel Bartlett de lo que sucede y lo que ha sucedido en las últimas semanas con esta famosa liturgia priista. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo has visto esta liturgia priista de la cual formaste parte hace algunas décadas? Y de la cual fuiste testigo y fuiste actor. ¿Y cómo la ves ahora con estos ojos y desde un lado mucho más lejano? Bueno, vamos a ver quién es Meade, porque es importante, ¿no? Es un muchacho bueno, no ha estado en escándalos, ¿no? Meade es parte, es la segunda generación de la tecnocracia que se formó en el PRI. La tecnocracia que llevó a México al programa neoliberal, esa tecnocracia ha seguido gobernando con el PAN dos periodos y ahora con el PRI. Por eso Meade está en un lado y en otro, es lo mismo, porque lo que van a hacer es exactamente la continuidad de la política neoliberal. Ahora, eres muy buen muchacho, ¿qué es lo que ha producido la política económica del neoliberalismo? ¿La mitad del país en pobreza? ¿En pobreza extrema? Es decir, un gobierno que mantiene, un gobierno neoliberal, PRI, PAN dos veces, otra vez PRI. Un gobierno que mantiene a la mitad de su población o más en pobreza. Y un crecimiento de la riqueza escandalosa, grotesca, por otro lado, en unos cuantos, es un gobierno oligárquico, no es un gobierno democrático, no es un gobierno que ha trabajado. ¿Te sorprendió su designación? No, si lo destapó antes Manuel hace como un mes, ¿no viste qué? Va a ser, mides la política económica del desastre y de la tragedia mexicana. La figura del presidente Enrique Peña Nieto como animal electoral, ¿lo consideras un buen operador político? Peña Nieto es un títere de los intereses que representa. Nada más ver lo que ha hecho, independientemente de la corrupción que quiero trabajar, que sale la corrupción de la presidencia de la República hasta abajo. Lo dijeron los dos senadores panistas, que son dos buenos senadores, hay buenos en el PAN. Esos dos son buenos senadores. ¿Y párale de contar o cómo está? Bueno, pues para saber, si la militarización del país la inicia Calderón, su secretario particular Gil Suárez, hoy de una defensa enorme del ejército y de su presencia, ¿verdad? Lo mismo es en materia económica. MIT representa ese desastre económico-político-social de México. Lo que quiere el PRI es repetir lo que sucedió en el Estado de México. ¿Ves esa estrategia política, irse a dos o irse a tercios? ¿Cuál es la lectura que le da Manuel Bartlett con tantas elecciones de experiencia? En el Estado de México hicieron un fraude brutal, que todo el mundo vio. Todos los secretarios ahí, el dinero sin límites, el control, los mexiquenses tienen una maquinaria. Desde Jan González, que empezó con ese ejército de fraude electoral, bueno, fue descarado. Descarado. Rellenaron en cinco distritos todo lo que necesitaban. Del mazo perdió, inclusive perdió físicamente, perdió el PRI frente a Morena. Y le zumbaron ahí con el Cepeda. ¿Te acuerdas que había un periodista? Sí, 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 claro. Ah, bueno, Cepeda, bueno, una invención del PRD, el cepedismo, ¿no? Subía y subía, era un verdadero fenómeno en crecimiento. Era por mentira, era para ver si le quitaba votos a Morena. ¿A eso van? ¿Para la del 2018? Bueno, ya tienen el PRD ahí, pero ya no es nada. Tú no ves al frente. ¿Qué figura te remite el frente en 2017, con esta experiencia, insisto, de décadas? ¿Ves a este PAN abrazado al PRD y a Movimiento Ciudadano? Pero bueno, Movimiento Ciudadano, que hemos lo acomodido. PAN y PRD diciendo, vamos por el poder en 2017. Sí, ideológicamente ya no valen ninguno de los dos nada. Ideológicamente nada. Ya hicieron un ensayo hace poco. Fueron PRD y PAN juntos y dicen haber ganado muchas elecciones. Ganaron Veracruz. Imagínate, ganaron Veracruz con Yunes. Bueno, sacaron a Duarte, vamos a meter otro peor. Entonces, ¿quién ganó en Veracruz? En Veracruz ganó el presidente que arregló para que entrara a Yunes. ¿Le da miedo a Manuel Bartlett que arregle el presidente otra vez a la vieja usanza PRIista? No, van a perder. El PRI está en tercer lugar. Y Meade, en séptimo lugar, de los que aspiraban a ser candidatos del PRI, es un matrimonio de derrotados. Van a perder. Seguro. Van a perder. El PAN viene cargando lo mismo, está dividido. Va a ganar López Obrador. ¿Qué le gustaría a Manuel Bartlett? ¿Cómo se ve Manuel Bartlett ganando López Obrador en 2018? Bueno, voy a estar muy contento porque vamos a cambiar este sistema que nos tiene para no complicarnos a la mitad de la población en la pobreza. A los jóvenes sin destino, sin industria al país, sin ninguna posibilidad. ¿Le gustaría otra vez ser secretario a Manuel Bartlett? No, ya no. Ya fui secretario, fui dos veces secretario. Fui secretario de Educación, fui secretario de Gobernación. No, yo ya estoy viéndolo con el ánimo y la esperanza de que este país se rescate. Pues siempre le digo lo mismo, no se les vaya a caer el sistema en 2018. Pues fíjate que la caída del sistema es mortal. Se cayó hasta el 10% de reconocimiento Peña Nieto. Se cayó completamente, ¿no? Es muy interesante, de verdad, senador, hablar con usted por, insisto, por lo que ha visto, por lo que ha sido testigo, por lo que representa, por donde está ahora parado. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta ley de seguridad interior, vamos a ver cómo avanzan las elecciones y será un placer hablar con usted próximamente. Gracias, Luis. Gracias. Estoy encantado de platicar contigo. Gracias, Manuel Bartlett, por estar por acá. Ya te dije que tienes muchos fans entre los jóvenes, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias, señor Manuel Bartlett. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura. Gracias. Gracias.